Y me da lástima, viste, por los jugadores, por todo lo que se habla, lo he visto en los dos partidos y me da lástima por lo que dan las caras, son los jugadores los que lo ponen, ¿no? Pero bueno, ya hace mucho que el fútbol boliviano viene mal, no empezamos la liga, en toda la liga empezaron y por ahí lo están pagando estos chicos que están en la selección, ¿no? Esa es mi humilde opinión, pero ojalá que pueda volver el fútbol, los chicos agarren ritmo, citen a los mejores y puedan levantar, ¿no? Porque la gente está esperando una alegría para el país. Cuando empieza el campeonato es feo estar entrenando y no hay campeonato, o no saber cuándo se va a jugar, ¿no? Y lo más lindo es jugar, que empiece, que la gente empiece a ver fútbol, los jugadores jugar. Y bueno, y poder ayudar así a la selección, como chicos que no jugaron, juegan contra Brasil, contra Argentina, sin ritmo, sin partido amistoso, una selección nacional, estoy hablando, ¿no? Imaginate lo que están arriba, lo que deben estar pensando, si yo lo veo así. Pero ojalá, ojalá que se pueda solucionar, que vuelva el fútbol, que la selección pueda aspirar a un mundial, ¿no? Van dos fechas y yo ya conozco mucha gente acá que hablo todo y desilusionada porque este arranque y no puede aspirar a un mundial, ¿no? De estar ahí entre los primeros seis puestos y aparte empezaron con esa expectativa y no se pudo dar. Y llegan todos, ¿viste? Pierden los dos partidos y empiezan a hablar todos, que es el malo común, ¿no? Si pasaba otra cosa, iban a hablar otra, ¿no? Pero ojalá, ojalá que se solucione todo, ¿no? Por los jugadores y para darle una alegría a Bolivia, ¿no? ¡Gracias!